¡Suscríbete! Conocer, escuchar, ir a las conferencias, conocer los pabellones, de qué se trata cada uno, hacer fila para tener el autógrafo de un escritor, pero no exclusivo para ir a comprar un libro. Este, este y este lo busco y me voy, ¿no? Decía yo ahorita algo, que el libro me encuentre a mí. Creo que Mayra y Trin tienen razón. La fila es una acción interactiva, ¿no? Es como ir a Disneylandia, yo decía la semana pasada, también, ¿no? Decir, nadie va a Disneylandia y nada más llega y se forma el juego, se sube y se va, ¿no? No tendría sentido ir a Disneylandia si nada más te subes a los juegos. El chiste es, pues de repente agarras el algodón, te sientes en un restaurante, te tomas el personaje, te tomas el personaje, tomas la foto, aquí en ese caso te encuentras a Lenita Poniatosca y le dices, mire, yo no estoy gorda, yo no estoy malfajada, yo no estoy mensa, no soy de Juchitán, ¿no? Ya vieron la declaración de la señora, ¿no? Que creo que este año en la fila me la van a abuchear a la pobre Lenita, ¿no? Sí, qué lamentable eso es. Pero en realidad la fila es un evento de la ciudad para vivirse, ¿no? Porque tienes razón, este, Trini. Y resulta que si nomás vas a comprar un libro con una listita, si no te lo topas, este, pues puede que te pierdas toda la otra posibilidad de encontrarte algo diferente, un autor, un libro nuevo, una editorial que no conocías, o al ratito vamos a hablar de una editorial mexicana, en fin. Es decir, es una experiencia viva que todo el tiempo va creciendo. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces para vivirla? O sea, ¿cómo le haces para vivirla? Creo que es muy padre. O sea, hay dos formas de vivirla. Uno, si aman los libros, pues, aunque tengas tu familia, tus amigos, pues, lánzate tú solo y piérdete en las editoriales y a ver qué te encuentras. Claro, pues, también lleva tu presupuesto porque de repente hay gente que sale súper gastada. Y otras, ve en familia, acerca de los chicos, acerca de los jóvenes, ¿no? No solamente a Phil Niños, ¿no? Que Phil Niños es otra Phil. Hay un dato muy interesante. Phil Niños mete la misma cantidad de la Phil, digamos, normal. Es decir, escuelas desde junio, julio, se están inscribiendo para llevar a los niños a los talleres. Creo que es una labor maravillosa, pero también si no, lo hemos platicado aquí en ese segmento. Si la familia no la sustenta, si el niño va a su tallercito o compra su librito, pero llega a su casa y ve al papá nomás viendo el fútbol, o a la mamá haciendo la cena toda enojada, y mamá, oye, te quiero platicar de un libro. No, tengo tiempo para leer, así con trabajo. Dile a tu papá. Dile a tu papá. Y papá, no, que la Champions, no, que Perú pasó. Entonces, adiós lo que la Phil creó. Entonces, si en familia vamos a la Phil, es mucho más interesante. Un buen tip, compren sus boletos desde ahorita, ya están a la venta. Porque también resulta que llega la gente, ve un colonón de una cuadra, dice, pues yo no me meto. De por sí, los estacionamientos de la zona, pues se llenan muy rápido, no hay dónde dejarlo. Entonces, la Phil tiene sus bemolitos, pero... Oye, de los niños, dejar que ellos elijan también el libro, lo que les guste. Porque a veces como papás imponemos, no, mira, este te va a gustar, mamá, no, pues es que me gustó a mí, no a él. Mayra, pasa algo interesantísimo. A ver, papás que ya pasamos de los 35, nos quedamos con Tom Sawyer, Mujercitas. Los niños tienen ahorita una cantidad de historias y de libros impresionantes. Entonces, todavía queremos que... ¿Deberías de leer Las aventuras de Huckleberry Finn? Sí, sí fue y es un libro interesante, pero hay novísimos autoras y autores que crean como en Editoriales SM, en Edelweiss, la misma Alfaguara, que tienen una cantidad de libros muy interesantes. Los niños, si ya sabemos que están pegados a su teléfono, a los iPads, a las redes, evidentemente quieren historias con esa velocidad. Y con un diseño, una impresión, que estén todo desbaratado, que tú ni me entiendes, pero tú sabes que ellos sí tienen ya ese chip, ¿no? Son muy visuales. Hay libros que tienen unas ilustraciones maravillosas dignas de un museo. Entonces, el libro acerca al niño no solamente a las letras, sino a lo visual, al diseño, a la ilustración, al punto de vista de un artista, no solamente en las letras, sino en cómo dibuja la realidad. ¿Habrá este encuentro de cómics también? Habrá un encuentro de cómics a partir del día 30 y de la novela gráfica. Por fin se le reconoce al cómic y la novela gráfica como un género que es muy importante. Ha habido a lo largo de los últimos 40 años novelas gráficas que han grabado, que han ganado el Pulitzer. Es decir, que son tan importantes como un libro que no tiene dibujitos. ¿Por qué? Porque cuentan, por ejemplo, una muy rápido que seguramente ojalá se la encuentren en la fil, se llama Maus. Maus es la historia de un hombre que cuenta su visión del holocausto, de su familia como judíos, pero se dibujan a los judíos como ratones. Y los nazis son los gatos. Entonces, en esa novela Maus, de dos volúmenes, cuenta la historia de su familia, de cómo tienen que escapar para no caer en un campo de concentración. Pero son ratoncitos y los gatos son los nazis con el logotipo, ya saben, la swastika, ¿no? Y el gato mayor, pues Hitler, es un gato con su bigotito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es muy interesante conocerlas y reconocerlas, ¿no? Nos vamos con los libros. Nos vamos con los libros. Le voy a pedir primero a Luis que nos pase un video porque la editorial Almadía se va a presentar. Ellos mismos nos mandaron un video para que se presenten y luego platicamos de los libros. ¿Les parece? Venga. Luis, córrelo. ¿Listos? Editorial Almadía es una casa editorial mexicana de origen oaxaqueño que ha trabajado durante más de 12 años en la formación de un catálogo donde no solo publicamos autores mexicanos, sino de renombre internacional y publicamos también autores jóvenes, mexicanos, autores latinoamericanos. Nos interesan todos los géneros. Las colecciones de Editorial Almadía abarcan la poesía, la crónica, el ensayo, el libro de viajes, la narrativa, la novela y el cuento. Pues vimos a Luis Jorge Bond presentarnos una editorial maravillosa que es la Editorial Almadía. Como él mismo lo dice, es una editorial que no solamente se dedica mucho a publicar jóvenes, sino también está fincada en Oaxaca. Oaxaca necesita toda nuestra ayuda. Y una editorial oaxaqueña que tiene muchísimos títulos muy acercados a la literatura que justo hablábamos. Entre los 18 y los 40 años van a encontrar libros muy interesantes. Y no solamente quiero mostrarles, por ejemplo, vamos a hablar de el primero, Viviana Camacho, Lobo. Viviana Camacho nos escribe una novela en donde la protagonista, Berenice, es una persona que quiere hacer algo con su vida. Entonces se lanza a una región que se llama la región Lobo y donde le cuentan que hay fantasmas, hay espectros, hay espíritus. Entonces es una novela muy interesante para acercarnos a la literatura fantástica mexicana. Quiero hacer, resaltar lo que decíamos hace ratito. La Editorial Almadía no solamente tiene sus portadas muy bonitas, sino perfectamente diseñadas. Que no te gusta la portada con el gatito, pues abres y muestras otra cosita, ¿no? Que creo que es muy interesante en nuestro México que Almadía aproxime este tipo de libros a los chavos. Procesos de la noche es otro libro que también les recomiendo mucho. Esta es la historia de Juan Carlos Mondragón, uno de los chavos normalistas que desapareció en 2014. Y Diana del Ángel, con un prólogo de Lenita Poniatowska, nos cuenta la crónica de su familia en buscar su cadáver. Con las reticencias evidentemente naturales que pueden ofrecer las instituciones. Es una crónica periodística, pero llevada como una novela, con todo el terror y con toda la presión que puede suceder conforme una familia tiene que vivir en buscar un acontecimiento. Que uno llega el momento en que pierde la idea de que esto sucedió, es real, y sigue desaparecido Juan Carlos, ¿no? Muy bien. El siguiente. El siguiente es Bernardo Esquinca Tapatío, que nos presenta, este sí está recién desempacadísimo, hasta la fin lo van a encontrar. Es Bernardo Esquinca, nos presenta su cuarto libro. Es muy interesante porque Bernardo es uno de los poquísimos autores en México que hace horror, literatura de horror, al estilo Stephen King, al estilo Lovecraft. Este es su cuarta novela acerca de un... es la saga Casasola. Casasola es un periodista de nota roja que a lo largo de cuatro historias se va encontrando con acontecimientos más cercanos a lo sobrenatural, a lo terrorífico en la Ciudad de México. Entonces es una exploración de la Ciudad de México, es una exploración de la nota roja, y cómo la nota roja puede volverse también algo terrorífico y malévolo, con demonios, con fantasmas, con insectos gigantes, ¿no? Y es una historia fascinante para los que les guste un poco el logor, un poco el humor mexicano, y sobre todo el horror. Chavitos ya un poquito más. Chavitos un poquito más grandes, ¿no? Evidentemente. Y Gil Malú, que para chavitos veinteañeras, nos cuenta en esta historia que se llama Obra Negra, en Obra Negra, igual, vean que ahorita la portada, aquí está un pulpito, ¿no? La están viendo, y lo abren, y ¡ah! ¿No? Es decir, Almadía como editorial nos cuenta desde la portada de qué van sus historias. Aquí Gil Malú, que nos cuenta el proceso de ser, dejar de ser niño para volverse adolescente y volverse una persona mayor, comillas. Una historia también muy entretenida, muy interesante. Entonces, es decir, la editorial Almadía no solamente es una editorial joven, sino también está hecha para veinteañeros, para treintañeros que se quieren acercar a la literatura y se quieren acercar de una forma rica, deliciosa. Oye, es posible que, bueno, siguiéndote a través de C7 Jalisco y a través de tus redes, podamos tener una guía previa a la FIL y poder decidir un poquito qué editoriales visitar, porque a veces el tiempo no alcanza. Estarás tú permanentemente dando una guía. Claro, estamos ahí tuiteando. Mi Twitter es arroba Emanuel Medina. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho Almadía porque creo que es una forma... A ver, Almadía con mucho esfuerzo ha tratado de mostrar una opción muy diferente a las grandes editoriales, que también son maravillosas, ¿no? Editoriales que están afincadas en España, lo platicamos la semana pasada, ¿no? Que están muy fundamentadas, que tienen todo su capital puesto y que llegan a México con propuestas. Pero Almadía es mexicana. Y entonces creo que es interesante apoyar las editoriales mexicanas, sus propuestas. Y evidentemente, este tipo de libros quizás no es tan fácil encontrar en las librerías muy comúnmente. Así lo anoten, ¿no? Ya tienen terror, ya tienen crónica, en fin, muchísimas cosas. Excelente. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Te vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. La pausa y ya regresamos. Hablemos de sexualidad al volver. Ay, me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!